Y cada 20 de julio nos permite contar historias de amigos, de amistades que han trascendido ese vínculo y que se han convertido, por ejemplo, en iniciativas solidarias, como es el caso de Entretejiendo Vidas. Y está Graciela Ríos con nosotros en contacto. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día y feliz día. Gracias, igualmente, porque ustedes son amigos de la comunidad. Contame cómo surgió esto y cómo esta amistad se convirtió en una tarea solidaria. Tal cual. Empezamos siendo un grupo de cinco amigas que, a través del nacimiento, del embarazo, mejor dicho, de una de las chicas, decidimos empezar a tejer a la maternidad del Hospital Alacia. Y al darnos cuenta que podíamos hacer un poquito más, hicimos una apertura al público el 6 de junio del 2017. Y a partir de ahí empezamos a hacer un grupo mucho más grande, del cual nos hicimos muy amigas. Y somos las que, hoy estás viendo ahí las imágenes, las que seguimos con el grupo y seguimos haciendo esta labor hermosa hacia los bebés. ¿Y hoy en qué consiste ese trabajo? ¿Qué cantidad de ajuares ya hicieron? ¿Tienen alguna idea? Mira, a esta altura del año ya hemos repartido más de mil conjuntos y bolsitas que incluyen el primer ajuar. O sea, una manta, un pancerito, escarpines, gorritos. Hoy ya realmente hemos superado todo lo imaginable. No pensábamos nunca que íbamos a llegar a tanto, pero gracias a la colaboración de todos, hemos logrado realmente superar nuestras expectativas. Año a año se superan mejor. Claro, es que más de mil en lo que va del año es muchísimo. Es muchísimo, es muchísimo. A esta altura del año nosotros recién estábamos llegando a esa cantidad, pero hoy ya lo hemos superado ampliamente. ¿Y cómo es el trabajo cotidiano de ustedes? ¿Cuántas son las que se dedican a tejer, a preparar cada uno de estos ajuares? Mirá, el grupo somos más o menos 12 y después tenemos muchísima, pero muchísima colaboración externa. Nos abastejemos absolutamente todo a través de las donaciones que recibimos en diferentes lugares. Y también tenemos ayuda externa de un grupo de chicas que nos cosen. Realmente es hermosa la tarea que hemos podido desarrollar. Y además pensando que esto nació desde la amistad. Totalmente, totalmente. Éramos un grupito muy reducido de amigas y hoy este grupito se multiplicó. ¿Y cómo es la recepción cuando ustedes llegan con eso, con ese acto de amor? ¿Por qué es un acto de amor lo que hacen ustedes? Mirá, a raíz de la pandemia realmente no podemos llegar como llegábamos antes, pero nuestro corazón se llenaba de alegría al ver las caritas de esas mujeres, esas chicas que de repente llegan solas a parir. Y aunque sea estar dos segundos con ellas, entregarles nuestro regalito, agarrarles la mano y hablar dos palabras, ya para nosotras era todo un milagro. Esto hoy lamentablemente a raíz de la pandemia se cortó, pero tenemos muchas influencias adentro de los diferentes hospitales y lugares que hacen llegar nuestra tarea. O sea que ustedes lo que hacen es canalizarlo a través de la gente que está trabajando en el hospital y están recibiendo el regalo. ¿Esto es en todas las maternidades públicas? Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Los tres hospitales, también el Centro Familiar Conín. Digamos, tenemos diferentes lugares. Trabajamos un poco también ahora, hace un tiempito, con el padre Axel, que hoy justo lo van a reconocer como ciudadano ilustre de la ciudad. Así que sí, después intervenimos en diferentes campañas, como la del Club Azopardo, que necesitó ropa de abrigo para el Barrio La Boca. Lo que nos vamos enterando, vamos colaborando. León, que fue el bebé abandonado. Cada uno nos va como comentando o nos vamos enterando de quienes necesitan nuestra ayuda, nuestra pequeña ayuda. Bueno, por eso yo decía al comienzo que son amigos de la comunidad ustedes ya. Por eso celebrar la amistad hoy tiene ese sentido, porque ustedes han logrado eso, crear lazos. Mira, eso creo que el tema de que nosotras seamos tan transparentes y hemos realmente establecido ese lazo de amistad con la comunidad, que nos sigue apoyando, ya que pasaron cuatro años y seguimos estando. Y es gracias, obviamente, a la colaboración de la comunidad. Y un nombre tan particular, entretejiendo vidas, ¿no? La necesidad de seguir construyendo esos contactos, esos vínculos, pero celebrando la vida también. Totalmente. Día a día. Sí, 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 sí. Y creo que con este tema de la pandemia eso se multiplicó. Bueno, los desafíos de acá hacia adelante, ¿cómo continúa el trabajo de ustedes? Mira, siempre queremos más y llegar a más lugares. Y obviamente sin el apoyo de la comunidad nosotras no podríamos seguir. Así que siempre necesitamos o lana o cuadraditos o aquella ropa de bebé que ya no se use y que esté en muy buen estado, ¿no? Y bueno, gracias a la comunidad seguimos teniendo ese apoyo. Bueno, aquellos que quieran colaborar, entonces ya saben cómo hacerlo. Están en las redes sociales. Vamos a replicar esto también en la página web de Telefe Santa Fe para que tenga la mayor difusión. Y de esta forma seguir construyendo esto, que es una iniciativa hermosa, solidaria y que nació de la amistad. Es un canto a la amistad. Por eso hoy queríamos contarla en este 20 de julio. Muchísimas gracias y siempre el apoyo es súper agradecido. Gracias. Un abrazo, Graciela. Hasta la próxima. Un abrazo enorme y feliz día para todos. Gracias. Igualmente, Graciela Ríos se ve entretejiendo vidas. Entonces, esta iniciativa solidaria de la que todos podemos participar y de alguna manera colaborar.